Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Chiapas, una joven mujer de origen indígena perdió la vida luego de que recibió un disparo en la cara con una escopeta por parte de su marido. A casi un año de la agresión, aún se espera que sea justicia. Lesbia Gómez Etzin, mujer de origen indígena de la comunidad Nacpite, ubicada en el municipio de San Cristóbal de las Casas, quedó ciega luego de que su esposo, Jorge Navarro Hernández, le propinara un balazo en la cabeza. Lesbia quedó sola al cuidado de su madre. Solo dos manzanas, tres manzanas que no lo pasé a su mamá. Y después ya me quieren matar ya con este. Y yo viví todavía. A casi un año de haber perdido la vista a causa de la agresión de su esposo, está a la espera de justicia. A una hora de distancia de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, está la comunidad Nacpite, donde los habitantes no cuentan con agua potable. Y su papá, el muchacho que lo hicieron, me están dando apoyo para mantener mis hijos. Las condiciones en que vive lesbia son precarias. Su habitación la comparte con 14 personas, entre niños y adultos. El padre de lesbia es el sostén de la familia, pero no cuenta con trabajo fijo. Es muy poco en la semana, casi 50 pesos. A veces ganamos 100 pesos porque aquí no hay trabajo. Y la regresan a su casa, pero sin ayuda. No han llegado esas personas que supuestamente le iban a hacer la evaluación de la vivienda. Por su parte, el agresor y padre de los tres niños se encuentra en la cárcel, sentenciado por intento de homicidio. Con información de corresponsales.